Pero en medio de estos enfrentamientos y manifestaciones no solo están aquellos que están ejerciendo el derecho a la protesta y la fuerza pública. Los vecinos de este sector también están cansados de la situación, aseguran que ya no pueden dormir y que han tenido que tener diferentes estrategias para poder salvaguardarse de los gases, de las piedras y de las acciones violentas que se dan alrededor de sus viviendas. La rutina para los habitantes de Kennedy cambió radicalmente hace 23 días y es que con las constantes protestas que terminan en enfrentamientos con el ESMAD, han tenido que buscar formas de resguardarse. Este es el caso de Gloria Fisgativa, habitante del barrio El Carmelo, quien tiene su casa justo donde se dan las confrontaciones. Hemos conseguido tablas, cartones y cuando vemos que va a empezar la situación cerramos todo, colocamos cartones por todas las ventanas porque como es una casa esquinera, entonces esta casa está expuesta que por lado y lado nos tiren bombas o que nos tiren piedras. Además, las horas de sueño se le han reducido. Porque tarde de la noche vienen a molestar acá los barrios comunes donde uno tiene que madrugar, un establecimiento, una persona que tiene que madrugar, salir a las seis de la mañana, nos dan las tres y media de la mañana aquí despiertos, escuchando cosas, bombardazos, gritos, de todo. Otros buscan rutas alternas. Y coger otro camino y mirar como regresa uno a la casa porque ya con el susto que da, pues quiere uno como alejarse pronto del sitio. Con los enfrentamientos los ciudadanos aseguran que solo pueden ser observadores. Gritar, correr, no podemos hacer nada. Por un huequito observamos y escuchamos todo lo que sucede y no podemos llamar absolutamente a nadie. Los vecinos de estos barrios de Kennedy hacen un llamado urgente a manifestantes, fuerza pública y gobierno nacional para que lleguen a un acuerdo que permita salir de la problemática social que vive la capital.